Este viernes 18 de septiembre se va a realizar una actividad importante dentro de las instalaciones de la UPAO para toda la comunidad orreguina que estamos conformando, las personas que elaboramos y también los chicos que están estudiando aquí. ¿Qué actividad va a ser? Pues es esta, es una feria educativa de sensibilización sobre el valor de la familia que la está promoviendo la Escuela de Enfermería de esta universidad y para que nos converse acerca de los detalles de este evento está con nosotros Lucy Barrantes, es coordinadora de Enfermería, Salud Familiar y Comunitaria aquí de la UPAO. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Buenas Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En el marco de también la responsabilidad social que debe tener una universidad y la formación integral que deben recibir los alumnos y también el compartir con esta gran familia en la que se convierte el centro laboral, pues imagino que esta actividad que ya se realiza por segunda vez está cumpliendo con varios objetivos. Lo principal es revalorar la familia, ¿qué tanto se ha perdido el valor de la familia en la actualidad? Sí, muy buenas noches, gracias por el espacio. Es importante esta formación, sobre todo de nuestros estudiantes de enfermería, el poder revalorar la familia. Todos somos miembros de una familia, pero sin embargo, a veces nos olvidamos de ella. Por eso que es importante revalorar y preguntarnos qué tanto valoro yo mi familia, qué deseo para mi familia, pero también, sobre todo, qué yo sería capaz de hacer por mi familia. El que la población universitaria reflexione, responde a estas inquietudes, ya nos va a permitir tomar el tema y poner el tema sobre familia, sobre el tema de conversación, pero sobre todo una reflexión interna y una sensibilización de toda la población orrellana. Y para ellos se están planeando hacer actividades didácticas, nos estaba comentando, ¿cuáles serían? Sí, como es parte de la formación académica de las señoritas estudiantes, es el octavo ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería, ellas planifican toda la actividad. Esta actividad tiene dos grandes objetivos, como es sensibilizar y visibilizar en la comunidad estudiantil de la Universidad Privada Antenor Orrego sobre la importancia de la familia. También promover e incentivar la participación y expresión de la comunidad estudiantil de la universidad sobre la importancia de familia. Ellas la planifican, ellas desarrollan todo el material, material educativo, se van a dar sesiones educativas y también los participantes van a tener la oportunidad de a través de un grafitis adaptado, colocar toda su experiencia, todo lo que ellos seríamos capaces de hacer por la familia. Como ya se ha realizado hace dos años, en 2013, ¿cuáles son los resultados que se han obtenido ya con una primera feria y qué es lo que se quiere mejorar para esta ocasión? Sí, es muy, muy valioso el recoger el sentir de la población universitaria, ¿no? Encontramos frases como, mi familia es mi vida, ¿sí? Encontrábamos también frases como decir, sin mi familia yo no puedo vivir. Entonces, que la población joven universitaria diga eso, nos hace reflexionar mucho de que la familia es nuestra primera unidad, sociedad básica, pero sobre todo en nuestro primer centro de aprendizaje. Y ese gran valor, esa gran primacía que se le da a la familia es lo que queremos rescatar en esta feria educativa. Claro que sí, la familia siempre ha sido el núcleo de la sociedad y el primer lugar donde los jóvenes empiezan a formarse, donde los niños desde pequeños empezamos a formarnos sobre todo en valores. ¿Cuáles son los valores que rescatan los chicos que han participado ya respecto a la familia? Lo primero que ellos se ponen es el valor, el gran valor universal que es el amor. La otra que ellos mucho manifiestan es el respeto, ¿sí? Lo que también ellos reconocen y fueron las tres frases que más se repitieron en todo esto que recogimos casi 200 expresiones, es la gratitud, ¿sí? Hubieron frases tan, tan, muy cortas, pero decía, gracias familia por lo que he logrado. Eso es muy, muy reconfortante a uno como docente, que los universitarios sepan reconocer, tengan ese gran valor de la gratitud y el amor que es universal y que siempre debe estar en todo nuestro ciudadano, sobre todo en la familia. También hubo una frase muy interesante, sin mi familia yo no hubiera podido socializar todo lo que soy, porque sabemos que la familia es el primer centro de aprendizaje de toda esta historia de la vida que nos toca vivir. Y ahí también uno se da cuenta de la importancia que tiene la familia en cuanto al empuje del desarrollo de los niños, de los hijos y esa valoración que deben dar también a sus hijos para que puedan ser mejores cada día, porque sin ese apoyo crecen ya los problemas sociales y empiezan el tema de la delincuencia, empiezan otros temas de, por ejemplo, embarazos adolescentes. En ese sentido, ¿cuáles son los principales errores que a veces se cometen actualmente en la familia, lamentablemente? Lamentablemente. Sabemos que la familia ha sufrido cambios, ¿no? Sabemos que ahora pues muchas veces la familia, la mujer es la que está tomando muchas veces la batuta en el hogar, porque el padre sale. También sabemos que hay muchas familias que solamente están viviendo con un solo miembro, con un solo jefe de familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos impulsar? ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar ese tipo de problemas? Nunca debemos olvidar que la familia es el primer nexo, es el primer sitio donde vamos a poder expresar amor, que es lo que de repente nos falta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya grandes pensamos que no somos capaces o ya nos necesitamos, pero es el primer centro de afecto. Después también en la familia lo que tiene que estar muy bien definido son las normas y las reglas, que desde pequeños se enseñen a los niños a que se ponga un horario de alimentación, un horario de entrada a la casa, un horario para ir a la fiesta, normas, eso nos ayuda a formarnos como futuros ciudadanos. Y así no vamos a tener esos problemas tan serios como hay ahora lo de la delincuencia, y como se lo mencionó, el problema de los embarazos en adolescente, que es el otro valor que tendríamos que tener muy en cuenta, como es la comunicación familiar, que muchas veces está siendo soslayada por la tecnología, ¿no? Ese es otro punto importante también, la comunicación actualmente se ha perdido, esos espacios de compartir en familia como el almuerzo, dominical, el sentarse juntos a conversar, pues se ha perdido a veces por la tecnología mal utilizada. Y ahí es donde debe tallar también los padres, pues que son los promotores de estos temas, de confraternizar, ¿no? Con ellos, con sus hijos, para que no puedan caer en problemas sociales. Exacto, lo que tenemos que hacer es en la familia retomar todo eso, ¿no? El almuerzo es para el almuerzo, y de repente ya dar una norma prohibida utilizar el celular, pero estamos en el almuerzo mandando el mensajito, nos estamos volviendo tan dependientes de la tecnología, pero no debe ser así, ¿no? La hora de la familia debe ser para la familia, y el mejor momento es la hora de los alimentos, para poder compartir, recibir qué he pasado, cómo me ha pasado el día, pero si estamos en el mensaje, estamos poniendo una tremenda barra para la comunicación, y sobre todo para el crecimiento propio de la familia. Esos consejos ustedes les van a dar a través de charlas ese día. Sí, uno de los aspectos que se va a tocar es el funcionamiento familiar. Nosotros a las futuras profesionales las formamos para que ellas puedan manejar muy bien su funcionamiento familiar, y este funcionamiento familiar está dado en cuatro grandes áreas, como es la comunicación, es el afecto, son las normas y los límites, y el otro es la gran tolerancia que tiene que haber. En la familia tiene que haber mucha, mucha tolerancia, ¿no? Y también importante porque estos jóvenes no solamente forman parte de una familia que tienen sus padres y todo eso, sino que también empiezan a crear una nueva familia. Ya van a tener un esposo, van a tener un hijo, es el público objetivo al que ustedes están yendo. Entonces, ¿cuáles son los valores básicos para poder dejarlo bien en claro para la población y recalcarlo sobre todo en el momento de que uno desea formar una familia? Sí. Dentro de las actividades... Perdón, y sobre todo para no traspasar esos errores que quizá nuestros padres han podido cometer con nosotros. A veces uno, por cuestiones del destino, crece en una familia disfuncional y cree quizá de que en el futuro con una relación también va a suceder lo mismo. Entonces, ¿cómo poder salvaguardar o limpiar todo ese ámbito que tiene uno detrás para poder crear una familia sólida en el futuro? Sí. Eso es lo que queremos en estos, porque la población, como usted lo ha dicho, es la población que va a formar las nuevas familias. Muchas de ellas de repente ya tienen una familia en curso. Entonces, lo que queremos a través de esta feria es sensibilizar que el formar una familia no es solamente el hecho de procrear. La familia tiene sus funciones. Que es cierto, una de ellas es la reproducción, pero sobre todo la familia es la de la protección y de la seguridad. Entonces, eso es lo que queremos, que ellos entiendan que esa familia que se tiene que empezar desde que ya estamos en las primeras etapas, tiene que tener todos estos principios, como es el amor, el respeto, la responsabilidad. Y siempre la comunicación. A pesar de que la comunicación es un medio, lo podemos considerar una estrategia, pero sabemos y apostamos porque la comunicación es el gran valor que se debe impulsar en la familia. Pero una comunicación de cara a cara. Nada de la tecnología, porque a veces preferimos mandarle el mensaje al papá o a la mamá a decirle, voy a llegar tarde o dame permiso. Entonces, eso es lo que queremos, que quede en esta población universitaria. Ese gran valor. La confianza también. La confianza también, por supuesto. Porque sin confianza uno quizá no se puede comunicar de la manera adecuada. Dice las verdades a medias, quizá, o no las dice por miedo a cómo puede reaccionar el papá porque no le da la confianza necesaria, quizá, para poder solucionar algún problema futuro o presente que esté pasando. Exactamente, también. Es bastante importante. También, sí, también. También tiene que ver mucho en la familia ese gran valor de la responsabilidad que tiene que haber. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. El tema nos ha quedado bastante amplio y el tiempo muy corto, pero una invitación para que puedan asistir los chicos y las personas que quieran participar de la comunidad origina en este evento. Sí, yo quisiera invitar a toda la población orrellana a que participe en esta Feria de Sensibilización que ha sido preparada con mucho cariño por todas las estudiantes del octavo ciclo de la Asignatura de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria. ¿Por qué? Porque lo que ellos van a manifestar nos va a servir a nosotros para poder hacer algunas propuestas, porque lo que nos van a expresar nos va a servir también para poder saber cuánto necesitamos trabajar mucho por la familia, pero sobre todo que todos tenemos que valorar a la familia que tenemos, que es el regalo, creo, más privilegiado que nos ha dado Dios. Así es. Como dice esta frase conocida, la familia siempre va a estar para nosotros, ¿no? Exacto. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Volvemos con información nacional en instantes. No se muevan.